Música Y se mace, yo ni se mace Y se mace, yo ni se mace Para que marcar nada, para que se mace Para que marcar nada, para que se mace Música Y se mace, yo ni se mace Música 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 Calla, 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 call Quiere mara, ya ya, quiere mara Quinta yaya para canchico, quiere mara Quinta yaya para canchico, quiere mara Quinta yaya para canchico, 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 quinta yaya para canch ¡Gracias por ver el video! Ya va a bailar el mate A la canina que te llama Bailar el mate A la canina que te llama Bailar el mate DJ DJ Si te llame Tu m'a ver A la canina que te llama Bailar el mate A la canina que te llama Bailar el mate Para la canina que te llama Bailar el mate A la tarde tira que te gana por el río Por el río, por el río Por el río, por el río A la tarde tira que te gana por el río A la tarde tira que te gana por el río Yo no me pate a chamar a cana, si yo aquí te vayé Yo no me pate a chamar a cana, si yo aquí te vayé